¿Qué es la idea del Encuentro de Miláforos? 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 Y que, bueno, tened en cuenta que todos los planes y protocolos que tiene la Fundación van ligados a todos los temas que estamos tratando. A nivel de igualdad, a nivel de protección de menores, a nivel de acoso, a nivel de todas estas situaciones y protección de derechos que cualquier ser humano tiene que tener. Y en realidad es lo que se plasma. Entonces, os voy a ir informando. Si hay cualquier duda, tranquilamente preguntáis sobre cualquier aspecto. Pero esa es mi misión estatal. No voy a hablar aquí. Ahora ya que parece que voy a poner la presentación, no. Es para que veáis los que hay, ¿vale? Enumerados. Y yo os voy a decir dónde los vamos a poder encontrar para leerlos. Realmente, como visita de noche, en lugar de tener un libro de cabecera, os vais a leer los de la Fundación. ¿Vale? Y esa es la labor. Lógicamente, todo va ligado al tema, como digo, de derechos humanos, de ODS. Además, porque es la base al final de todo este mundo del derecho y que tenemos que tener a nivel de cuenta, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a el listado. Yo no sé si los más veteranos sabíais, como los que ya llevan por veintitantos años en la Fundación, sabíais que teníamos un código ético y de transparencia. Ya ven la cara de Susana. Con lo cual, va a ser que no. Bueno, pues existía. El plan de igualdad es algo más reciente, ¿vale? Del año 2020-2025, el último. El que os iré contando, tenemos un protocolo antiacoso, porque es perdiso tenerlo, ¿vale? Y esta es una documentación que hemos estado preparando, como os decía, a lo largo de todos estos meses atrás, para que aquí nuestro amigo José pudiera trasladar toda esa información y nos pudieran conceder el sello de calidad. Y luego, pues bueno, también tenemos un plan y política de prevención de riesgos laborales, que sobre esto también os voy a matizar de las cosas, porque seguramente os preguntarán en los centros educativos. Y os voy a dar también la herramienta para que informéis de ello. Tenemos también el protocolo, ya sabéis, de protección de datos personales y derechos de imagen. Un protocolo de medio ambiente que hemos tenido que hacer vía express, prácticamente a la de ya, porque había que presentar la documentación. Y bueno, han sido rastros rápidos en responder también. No han tardado mucho en la práctica. En respondernos y en concedérnoslo. Es decir, que a ver, hemos tenido auditorías antes, previamente, lógicamente, para revisar toda esta documentación. Y bueno, han sido muy rápidos en contestarnos y en concederlo. Y luego metido el plan de voluntariado, porque como responsable del área de voluntariado, pues también os voy a lanzar una propuesta, ¿vale? Que luego comentaré. Y porque veis también las cifras que ya barajamos en cuanto a personas voluntarias en la fundación. Bien, pues el código ETIP de transparencia. ¿Qué pensáis que es eso? Las cifras que harás. Código, tenemos claro lo que es un código. Pero si hablamos de algo ético y de transparencia, ¿qué puede tener? Clic, 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 clic. Bueno, pues son todas las normas de comportamiento que tanto el personal de la fundación como las personas que colaboran en la fundación tienen que tener en cuenta y que van ajustadas a toda la misión, valores y principios en los que se ha fundado la fundación. A partir de que se aprueban los estatutos de la fundación en el año 1996, se registran en el año 1999, a partir de ese momento se crea el código ético y de transparencia. Y, lógicamente, va acorde a todos esos estatutos. Los estatutos han sido reformados posteriormente por el Patronato también, no hace mucho, incluyendo también la actualización del código ético y de transparencia. La última reunión que hubo de Patronato en junio aprobó esa actualización del código ético y de transparencia. Yo luego os diré dónde está ubicado. El plan de igualdad. El plan de igualdad también lo tenía la fundación ya elaborado, pero estaba muy orientado a la línea de la conciliación, de la vida personal y familiar. Lo que pasa es que ahora, para poder registrar un plan de igualdad, tenemos que cumplir un montón de requisitos y llevar unas hojas estadísticas en las que se requieren controlados. Si no, el plan de igualdad no está bien. Al igual que una serie de áreas que hay que tocar. ¿Qué áreas tenemos que tocar? La conciliación laboral y familiar sigue estando, pero claro, hemos tenido que meter todo el tema del compromiso de la fundación con trabajar la igualdad efectiva, y hemos añadido efectiva, porque siempre hablamos de igualdad de género, pero es la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Lógicamente ese compromiso lo teníamos que tener y recoger. Al igual que también la prevención del acoso que pueda haber en cualquier ámbito, de colaboración con la fundación. De hecho, en ese protocolo están todas las conductas correspondientes que pueden ser delito y que están tipificadas por el Código Penal como acoso. Por lo tanto, también lo hemos metido junto a un apartado, que lo sepáis, en el que también complementamos y nos unimos a los protocolos antiacoso que tenéis en los centros educativos. Hay una parte que es el protocolo antiacoso de la fundación tal cual, y luego también el que complementa a los que tenéis en los centros educativos, lógicamente respecto al ciberbullying, respecto al bullying y respecto al resto de cosas, que vais a poder ver detallado. ¿Vale? Luego, también lógicamente tenemos que promover y participar precisamente en que en la propia fundación se pueda conseguir esa igualdad efectiva de género. Por eso hablamos tanto de diversidad, hablamos tanto, lógicamente, del enfoque integrado de género, porque nos exigen, ¿no?, de tenerlo también este plan de igualdad legalmente. Aparte de que moralmente todos entendamos que debe ser así. ¿Vale? Y que nuestro código ético y de transparencia también lo recoge. Luego, por otro lado, la formación. Esto forma parte de ese cumplimiento que tenemos que hacer, de formaros e informaros de que existe todo eso. ¿Vale? Y luego la visibilidad. Tenemos que difundir también, tanto interna como externamente, ese compromiso que la fundación tiene a este respecto. Y que metemos en todas las convocatorias de todos los proyectos. Por lo cual, si cualquier entidad nos pide el plan de igualdad, lo tenemos ya ahí con el cuidado. ¿Vale? Bien. El que hay ahora mismo colgado en la fundación, solamente tiene el de conciliación laboral y familiar. Próximamente, se va a colgar el que ya incluye todas las áreas y el que ya incluye también las hojas correspondientes, ¿vale? Estadísticas que tenemos que llevar. ¿Vale? Perdón. Por aportar también. O sea, sé que hay gente, de las que está aquí presente, que sí que tiene acceso al centro de recursos, para explicarlo. La página, por ejemplo, una parte pública, evidentemente, este plan es público, porque así debe ser. Y luego hay personas que sí que tengan acceso al centro de recursos para otro tipo de protocolos, documentos internos, por así decirlo, de la fundación. Todas las personas que estéis aquí, a este plan sí que tienen acceso, porque está público. Si ahora hablo, ahora me voy a meter yo a la página de la fundación y vais a ver lo que está publicado. Y ya os diré también lo que está en la parte privada, que hay que acceder con nuestra contraseña correspondiente en el centro de recursos y donde tenemos colgado el resto de protocolos. ¿Vale? Y vais a entender por qué en una parte, en la pública, está lo que está, y por qué en la parte privada está lo que está también. ¿Vale? Bien. Vean, que si no me enrollo. Sigo. El protocolo antiacoso. ¿Por qué va a incluir el protocolo antiacoso? A ver. Lo que estamos viendo. No sólo el tema de prevenir y sensibilizar sobre lo que es el acoso, en cuanto a las conductas que son contra las libertad, como os digo, sexual y a la integridad moral, sino también, lógicamente, llevar una confidencialidad de la situación que se haya producido por parte de la fundación y proteger la dignidad de las personas. Lógicamente está prohibido conozco en las necesarias dentro de ese protocolo antiacoso que pueda suceder respecto a la persona que denuncia, porque tenemos también un canal de denuncias establecido. ¿Vale? Lo mismo lo que es respetar el principio de presunción de inocencia, garantizar los derechos laborales de la víctima, también en este caso, y luego, por supuesto, dar la máxima diligencia y celeridad a todo el procedimiento, para que pueda ser investigado y resuelto lo antes posible, garantizando el carácter también disciplinario, porque hay un régimen disciplinario establecido. ¿Vale? A conducta tipificada, sanción que va a existir respecto a esa conducta. ¿Vale? Resarcir, esto es muy importante también, y sobre todo en el mundo que ahora estamos cada vez hablando más de la salud mental, resarcir de alguna manera a la persona acosada y proteger de manera también psicológica y física, es decir, tenemos que también facilitar los recursos y las herramientas a ese respecto, y enfoque internado de género y de derechos, que vamos a trabajar también ahora en la siguiente parte con José. Por lo tanto, todo eso es lo que hemos tratado de desarrollar en el protocolo antiacoso para la Fundación, todavía no hay. ¿Vale? Y que ya lo tenemos ahí preparado. Bien. El plan y política de prevención de derechos laborales. ¿Por qué va a tratar esto? Pues, lógicamente, de la salud y prevención laboral de las personas que trabajan y colaboran con la Fundación. Aquí hago, y subrayo, una cosa muy importante que quiero que sepáis. Porque hay centros educativos que ya les han informado y, pues, todas las empresas que llevan a cabo el plan de prevención y la política también, a los propios centros educativos, revisan qué protocolos tenéis para prevenir los riesgos que puedan tener lugar en el centro educativo. ¿Vale? ¿Qué ocurre en el caso de que nos digan qué pasa con estos artistas que llegan a la Fundación y si también han sido informados y tienen también un plan y política de prevención de riesgos laborales? Es más, os van a decir que se ha habido un intercambio de formación entre ambas entidades. Entre el centro educativo, que es una entidad, y la propia Fundación Yudimeno, de cara a los equipos directivos. ¿Qué tenemos que decir? Que sí. ¿Por qué? Porque el plan y política de prevención de riesgos laborales está ya acordado en la Fundación, con lo cual ya estáis informados que existe, y que lo tenéis que leer. Y que además, cuando firmáis este anexo, que José reitera y os pide tantas veces a lo largo del curso, que es el anexo inicial en el que se certifica, no sólo que el clausro aprueba, que el programa esté implementado y se implemente en el centro, sino que también, pues, tenéis la autorización de los derechos de imagen, también decís que habéis leído el protocolo o el plan de prevención y política de prevención de riesgos laborales, y que además, nos hemos intercambiado, centros educativos y Fundación, ambos planes y política de prevención de riesgos laborales. Cuando firmáis y selláis, estéis reconociendo que nos hemos cruzado esa información. ¿Vale? Y que en el caso que os la pidan, y que en el caso que os la pidan, está ahí. ¿Vale? Así que ya lleváis deberes los equipos directivos por si acaso llegara. Me ha ocurrido, algunos planes de Cataluña sí que nos llegó y les mandamos, lógicamente ellos nos mandaron también su plan de prevención, eso nos intercambiamos esa información, lógicamente, y la tenemos en registro, pero puede suceder que les surjan otras comunidades y de repente, en mi cama algún día se presenten y digan, oye, estos artistas que vienen de la Fundación, qué plan o política de prevención están sujetos al nuestro también, por supuesto, al centro educativo también, porque además, se han complementado con las informaciones. Una pregunta, Jesús. ¿El plan de prevención entero o solamente el apartado que te podría afectar a ti como podría ser una evacuación del centro? Claro. Porque a ti, como tenemos las estanterías, no te realmente tampoco... Es decir, lo que nos vaya a afectar a la persona artista, trabajadora de la Fundación que va al centro. O sea, el plan de prevención en caso de incendio... Todo eso. O sea, ¿no haría faltado todo el plan de prevención? A ver, se debe leer todo el plan de prevención. Otra cosa es lo que ya te afecte a ti. Es decir, tú de cara a lo que a mí como artista yo voy a mi cálvaro y pueda suceder en mi cálvaro, pues yo tengo que saberlo. Es decir, que ya me he visto en alguna de esas. Es decir, que si un día a Susana deciden que van a hacer un simulacro de incendio... Te tocó a Mario. Si van a hacer un simulacro de incendio, lógicamente los artistas que estamos ese día hacemos el simulacro de incendio y seguimos todas las notas a esta. Pues yo lo he visto en la boca. Ya señalado. Es decir, soy gato de la guía que sabe. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo con la firma que nos usa Susana en el principio de curso que esa información es la que se ha estudiado. Y es así a que sí. Claro. Primero a las 9 de la mañana. Lo mejor de tras la puerta. ¿Vale? Es como que todas las aulas se entiende a llevar a la puerta. Los chiles siempre están en las paredes. Si el plan de prevención se ha ejercido nada más. Yo en este caso tengo una duda y que me corren. Las dudas con las que queréis me podéis preguntar. Yo lo que no me quiero es enrollar. O sea, que son horas espesas. Entonces, quiero que las dudas, yo quiero resolverlas. Que es como hago y no trabajo mis clases en la universidad. Yo sobrevivas. Me voy a contaros aquí algo que está escrito y que podéis meteros en la página y leer tranquilamente. Porque ya nos ha costado redactarlo y prepararlo. Entonces, ahí lo tenéis. Tranquilamente para leer. Cuando queráis. En este caso, por lo que tengo entendido, entiendas intercambio de información como que es suficiente para la fundación con la hora en la web y eso se entiende como intercambio de información y luego por eso se firma también esa realidad de que sí que se conoce este plan de prevención de los centros globales y en cuanto a los centros dudo si es suficiente con informar a los artistas o por lo que tengo entendido es así y no hace falta que te mantenga el plan de prevención como está la fundación. Claro, es lo que me refería. Yo no sé que te mantén un ser más mostreto. No, porque ya estoy certificando en ese anexo que nos estáis llevando a los conocedores y sin más que las habéis gestionado no nos hace falta de romanticar los autores ¿Hay quién lo ha hecho? Esto igual. ¿Hay quién lo ha hecho? Hay, ya os digo, hay coles en Cataluña que no lo han enviado. Es que veo que hay que van a llegar para descubrir el ciencos. Entonces, digamos que entra dentro de ese capítulo y entonces lo solicitan a todas las personas que van a colaborar en vuestros retos educativos. Entonces, claro, cuando les llegó a estos coles de Cataluña inmediatamente les mandaron la documentación de qué hacemos con esto que nos están pidiendo esto. Vosotros lo tenéis, claro, ya lo teníamos hecho afortunadamente. Ya lo habíamos hecho pues los años anteriores teníamos el tema de la COVID pues ya nos pusimos en marcha y hicimos un plan de protocolo y de política de prevención. O sea, ya lo teníamos hecho. Pero no hace falta es decir, formalmente no necesitamos. Lo que sí tenemos es que informar a los artistas que van a los centros de qué medidas se adoptan, de qué hay que hacer, si hay un simulacro que se hace. Es decir, todo eso tienen que ser conocedores. Pero no necesitamos que no nos mandéis. Si a nosotros en un momento dado nos pidieran hoy estos centros porque una comunidad autónoma nos diga Castilla-La Mancha necesitamos los planes de prevención... No, es que están muy en los encuentros esto, para informaros. Porque sí que están muy... Yo también soy el coordinador de Tirecolaborales. Claro. Aquí doy un doble papel. Claro. Es que yo sé que están encima. Están muy encima y cada vez más. Por eso os quería dar esta información y lo vamos a meter en todos los encuentros. Este es con un aperitivo. Los siguientes van a ser... Os voy a dar información a bases de juegos. O sea, vais a aprender los protocolos y los planes a bases de juegos. Eso ya os lo anuncio. Pero esta primera inmersión que estamos haciendo simplemente quería que subierais lo que hay hecho y no lo encontrar. Entonces, efectivamente, plan de prevención nos decimos mutuamente que estamos informados si os dicen algo o a nosotros nos solicitaran pues diríamos oye, Infantalena, mándame vuestro plan de prevención porque me lo está pidiendo la Consejería de Castilla-La Mancha. ¿Vale? Y entonces vamos a mandárselo para que sepan que estamos informados de manera mutua tanto en el centro como en la Fundación. Y nosotros os lo solicitamos cuando os lo mandamos. O directamente lo que cargáis porque lo podéis sacar de la página de la Fundación. ¿Vale? Por lo cual, sin problema si os lo tuvieran y os lo pidieran que puede ocurrir. ¿Vale? Dicho está. Seguimos. El protocolo de protección. Esto lo he metido porque esto es muy importante y quería que lo tengamos en cuenta. Lo voy a leer detenidamente. Es importantísimo. En el protocolo sobre derechos sobre protección de datos y derechos de imagen que la imagen es un dato personal. Lo que pasa es que nosotros en la Fundación como siempre hablamos de derechos de imagen lo especificamos así. Pero es un dato personal. Entonces, ahí tenéis todos los supuestos sabidos y por haber que se os puede que puede tener lugar en un centro educativo. Un padre que ha firmado en la jornada de puertas abiertas y de repente ha extendido todas las imágenes por redes sociales. El problema es del centro educativo. Planteo. Y podría ser denunciado el centro educativo porque ha permitido que ese padre difunda las imágenes que ha grabado en la jornada de puertas abiertas. Yo, por ejemplo, os he supuesto. Hay muchos más que podéis ver. Que yo os he propuesto ahí. No sé conocedores que... A ver. Es una cosa que yo sufro no directamente en mi centro pero sí cuando voy a ver actividades del centro de mi niño que dicen por activa y por pasiva si nada más hace falta que te den octavillas o te lo marques de que por favor no tomen imágenes que para eso está la plataforma donde luego cobran las imágenes porque yo me sé mi casuística pero a lo mejor la madre o el padre que tengo al lado tiene una orden de alejamiento ha salido de meteto a saber qué y es una lucha de que los profesores estamos o yo como madre que claro me tiro la parte materna la parte educativa de perdona acaban de decir que no puedo firmar pero es que no voy a hacer nada digo perdona es que la normativa no te permite prohibir que nadie realice filmaciones de fotos de agarquías siempre para uso personal pero no difundirlo en las redes si lo difunden la persona afectada por esa difusión de imágenes es quien debe realizar la denuncia no tú como centro bien os acabáis de dar la respuesta eso es maravilloso claro pero es una lucha sin que yo estén alcanza de él vamos a ver las manos la piel están tranquila efectivamente claro es decir si tú has informado ya a todas las familias sobre qué la recogida de imágenes en una jornada de puertas abiertas la distribuye el centro se limpia las manos porque ya habéis informado y quedáis exentos de cualquier responsabilidad el responsable es el padre o la madre que está difundiendo todas estas imágenes no el centro educativo ¿vale? la denuncia que se tengan a plantear la plantearán en relación a ese padre o a esa madre que la difundió o familia me da igual ¿vale? no al centro educativo el centro educativo no va a ser responsable porque ya habéis avisado las imágenes que se recogen en el día de puertas abiertas son únicas y exclusivamente que es así como figuran todas las autorizaciones para colgar en la página del centro educativo y en todo caso que cedéis datos a la fundación para que en la página de la fundación se publique como mucho con lo cual ahí ya estáis exentos si cualquier padre después recoge otras imágenes y las difunde es un problema y será el que tengan que denunciar lo hace el centro educativo ¿vale? la misma recomendación que hice en octubre que hicimos en octubre no cuesta nada si ponéis un audio que es lo que suele poner todo el mundo recordamos que grabar ese audio o sea grabar un vídeo en el momento en el que se está emitiendo ese audio porque eso se está utilizando ya como prueba de que realmente la gente estaba informada es prueba de que no esté firmado yo como o sea puede llegar tiempo a decir no es que a mí no me informaron pero en el momento que es la entrada del colegio pongas esa información ya te estás exhibiendo de esa responsabilidad se está firmando porque la estás haciendo pública en la entrada del colegio eso sí igual que las páginas deberías poner el sistema de información de datos claro pero tienes que tenerlo público ¿no? hay que avisarlo y hay que avisarlo o sea lo debéis avisar eso sí pero ahí ya quedáis exentos pero realmente no vamos a un nivel mayor esto no está recogido en el código penal o en el que esté en el código penal está recogido es decir todo esto comienza a extenderse es llamativo porque esto comienza a extenderse a partir de que la Unión Europea se aprueba el reglamento de protección de datos personales como Estado miembro que somos y no me extiendo mucho ¿qué ocurre? todos los Estados tienen que lógicamente integrar ese reglamento en toda su legislación a partir de ahí sacamos la ley que protege y a partir de ahí empieza a redactarse todo el resto de normativa que se ha redactado al respecto ¿qué sucede? que el incumplimiento de esa normativa por parte de cualquier ciudadano y ciudadana en el que de nuestras respectivas posibilidades tengamos lógicamente es sancionable y es punible entonces nace de ahí y algo que fijaos yo os pongo aquí y lo resalto nuestra constitución es del 78 el reglamento es de muchos años después ¿vale? pero ya nuestra constitución del 78 decía que la ley limitará el uso de la información para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos esto siempre lo subrayo porque ya nuestra norma suprema nacional ya recogíamos esto sin que la Unión Europea no se quede a nada ¿vale? el que no hayamos desarrollado legislativamente tanto las cosas hasta que ha llegado el reglamento de la Unión Europea es otra historia ¿vale? un apunto Carlos luego con los tipos directivos surge la la canduda esta ¿no? y vale pues lo voy a poner la normativa de organización de centro que no se pueden grabar imágenes dentro del centro pero no lo hagáis porque la normativa superior permite grabar imágenes para su personal y nosotros intentamos hacerlo y mi padre que era abogado y nos dijo que hay unas normativas que está por encima de eso que es que a nivel personal tú puedes siempre grabar imágenes de lo que te dé la gana para uso personal siempre cuando no haya un derecho directivo o no sé qué es lo que os digo tú prohibir no lo puedes prohibir porque es una responsabilidad suya si lo grabas no lo grabas y el uso que haga de él como centro no lo podemos prohibir pero sí podemos avisar que lógicamente dentro de las instalaciones del centro educativo las imágenes de los menores el centro se limpia las manos si alguien graba y las usa para lo que no lo tiene que usar porque el centro solo lo va a usar para colgarlo en la página de él nada más no va a hacer ilícito dos cuestiones una de coña la primera de coña todo esto depende del juez que te toque y segunda en las normas de organización conveniencia y funcionamiento si puedes poner si puedes prohibir la grabación de imágenes para la subdifusión eso sí lo puedes dejar reflejado en las normas con lo cual toda la cartelería o toda la información que des va a ser refir a las normas de organización de imágenes y funcionamiento del centro que probablemente los faldes tienen el derecho a conocer pero no después lo hagan es decir es un problema se lo graban y hagan la difusión pero tú ya te limpias la mano porque lo has avisado lo has dicho ya vale que en tu centro en tus instalaciones porque la ley así lo establece no se va a hacer ya es problema tuyo lo que tú amas después a los alumnos si lo borran la grabación a los alumnos podemos prohibir a los adultos pero a los alumnos claro os estaba planteando ese supuesto de las familias que vayan tenéis más supuestos yo en el protocolo os he puesto muchos más supuestos que se pueden dar incluso a nivel interno a la hora de revisar una tablet si usáis tablet y haya alguna cosa personal del alumnado yo os pongo varios supuestos cámaras de videovigilancia porque estamos hablando solo de derechos de imagen pero dato personal es todo esto es el nombre y los apellidos vale eso es un dato personal del alumnado que sin la autorización no podemos discutir también la de la familia y de los docentes son datos personales también el domicilio es un dato personal el DNI es un dato personal el teléfono es un dato personal hasta el número de la seguridad social de docentes etcétera es un dato personal la imagen lógicamente por eso hablamos de manera real de la imagen vídeos y fotografías la voz es un dato personal vale los datos de salud son datos personales enfermedades pruebas médicas diagnósticos tratamientos centros de educación especial que manejáis datos de este tipo cuidado vale el tema también de datos financieros cuenta corrientes tarjetas de crédito son datos personales datos laborales el salario la catedral profesional la financiación sindical son datos personales vale que a veces nos pasan por alto lo mismo que los datos biométricos son las huellas la catedral los idis la huella palmar la información genética es también un dato personal las direcciones de correo electrónico vale tiene que haber autorización para hacer esa accesión de datos vale las direcciones de IP la matricula de vehículos y todo eso son datos personales y a veces se nos olvidan cuidado con todo esto vale simplemente en la sesión de hoy quería avisar e informar de ello si, si, si de cualquier manera y a la hora de todo lo que establezcáis que lo tengáis claro por nuestra parte por parte de la fundación en el momento que en ese certificado nos autorizáis hacer ese uso de las imágenes de cualquier dato personal cuando nos enviáis datos de nombre y apellido nos enviáis correos electrónicos pasan al registro interno de la fundación y es el tratamiento de datos que tiene no va a haber otro vale es decir que porque ahí nos estáis autorizando y a las familias le pedís esa autorización ahí no tenemos ningún problema y por eso nos cubrimos ahí a ese nivel vale pero a otros niveles si no tenéis la autorización de trasladar esos datos cuidado vale hay que ser y además que cada vez a nivel de protección de los medios de verdad cada vez se está creciendo mucho más y desde el propio decía antes José Manuel de los de los de los el propio el propio defensor del menor y desde el propio ministerio del fiscal esto también hay que tener cuidado porque en un momento dado de oficio pueden tomar acciones también y hay algún caso que se ha tomado respecto a centros educativos desde el propio fiscal general tratar de bueno pues de paralizar determinados temas vale y el defensor del menor porque también lo denuncia o sea que cuidado depende con quien nos toque que comience al frente una cosa que en relación con lo que estaba diciendo a la protección de los medios es que luego el problema ya que estamos en el ámbito educativo pero cada consejera de educación por ejemplo con el tema del desarrollo no lo útil el coordinador de protección hay consejerías que lo han metido en una organización y hay consejerías que simplemente una instrucción del principio del curso lo dejan ahí y se oye este tema por lo cual el desarrollo que está haciendo lo que la consejería es totalmente yo sí que os quiero decir respecto a la logrivi que sabéis que es la ley orgánica de protección de infancia y adolescencia pero se llama así así lo pasaba en el título la de las siglas tened en cuenta que es una ley orgánica probada y entrada en mi corp porque ha sido publicada en el boletín oficial del estado al margen de que las consejerías o no metan o no metan determinadas cosas y unas lo metan más otras lo metan menos es de obligado cumplimiento desde el momento que se publica en el boletín oficial del estado para todo el mundo con lo cual cuidado también que además es una ley que en un futuro también explicaremos es algo que tenemos ahí en marcha que tenemos en marcha hay un proyecto también con con ICIAT es necesario dar mucha información sobre la logrivi porque además es una ley que como todavía no se ha desarrollado en reglamento ¿vale? tiene lagunas en derecho llamamos lagunas regales cuando hay vacíos interpretativos que no sabes muy bien a qué atenerte entonces hay que ser muy rigurosos y tener mucho cuidado en lo que se aplica y en la información también que se da respecto de la logrivi ¿vale? iremos también tratando ese tema pero bueno yo para un poco que tuviéramos claro eso quería comentaros lo que hay respecto al protocolo de derechos de imagen en cuanto al tema del medioambiente pues medioambiente como decía este lo hemos hecho vía supuesto porque nos lo pedía para tener el sello de calidad y entonces pues bueno era necesario sacar un protocolo de medioambiente que no se adecinara a nuevo al respecto no está todavía colgado de la página de la fundación ni implementado no está ni siquiera colgado con lo cual ya se colgará y podréis tener acceso a él bien plan de voluntariado hay unos cuantos aquí que ya no son personas voluntarias de la fundación y algunos ya ya cometeranía comentaros simplemente porque sepáis que ahora mismo somos 486 personas voluntarias en la fundación hemos hecho la obligación incluso de 76 personas desde el mes de septiembre una cosa así hasta ahora mismo y nada yo os animo a que nosotros desde la fundación vamos a tratar de dinamizar todo el voluntariado que tenemos en la fundación ¿vale? en ello estamos de hecho estáis recibiendo correos que se os está mandando ya el último pues del tema de la gana porque ahora mismo la fundación Yudimenui forma parte también de la junta directiva de CEROCAM de la plataforma de voluntariado de la comunidad de Madrid tenemos la vocaría de actividades y entonces inmediatamente nos trasladan toda la información que hay sobre el tema de voluntariado ya sea desde la plataforma del tercer sector o desde la plataforma estatal de voluntariado entonces vais a ir recibiendo cosas yo voy a intentar también de dinamizar como responsable del área todo lo que pueda hasta donde nos da la vida ¿verdad? y trataremos de pues bueno incluso preparar algún tipo de encuentro en el que también trabajemos en voluntariado y cómo poderlo hacer ¿vale? porque muchos de vosotros ya estáis haciendo voluntariado cuando os quedáis a veces alguna orilla más para mandaros una fotografía una noticia o para claro ya estáis haciendo voluntariado algunos de manera que todavía no está registrada y otros que ya están más registrados entonces yo siempre me traigo compromisos de voluntariado que la ley nos exige tener ¿eh? que se firma y que os hacéis ya personas voluntarias ¿por qué? pues porque de esa manera se os da de alta en seguro que también tenemos de voluntariado que nunca suele pasar nada pero por si acaso ¿vale? y tenéis que estar registrados de alguna manera entonces ¿está ahí? es decir quien quiera formar parte de voluntariado de la fundación que yo ya sé muy bien quién está y quién no ¿vale? si Mario me dice yo quiera ser voluntariado pues no ya lo es ya lo sé entonces yo ya sé muy bien igual que si me dejo su mano en la fundación ya no solo bienes ya lo es es decir sé quién está y quién no está quien quiera lógicamente está está disponible para que paséis a formar parte de esta familia de voluntariado de la fundación ¿vale? bueno ya no alcanzo más vamos se va a pasar este pequeño listado para que incorporéis vuestra firma como que habéis sido informados de todo mientras ahora os digo dónde está cada cosa que habéis sido informados de todos los planes y los números de la fundación claro porque esto lo tengo que tener yo también en registro porque la fundación también es tenemos auditoría en la fundación y lógicamente desde la prevención hasta otras entidades que vienen o ensayo de calidad van a venir a ver y a comprobar que llevamos todo este registro y que lógicamente estáis siendo informados ¿vale? así que nada os vais apuntando os cuento que hay en la página pública en esta clase ¿pero viene que no lo hagas que hay en la página no lo hagas pero aquí sí la cima de la agencia bueno en la parte pública si os vamos a fin ¿vale? vais a ver que ya lo primero que tenemos son los estatutos ahí tenemos los estatutos de la fundación con incluso la última reforma que se ha hecho de ellos por el patronato aquí viene la misión los valores los principios viene todo ¿vale? bueno volvemos a casa te vas a Kine y tienes en la columna de Kine una página principal siempre aparece un señor que ese señor siempre se hace un señor ¿eh? ¿para qué no lo sabía? aquí es Kine y aparece los estatutos lo ponía ya ¿vale? se abre los estatutos y ahí tenéis que os digo cuáles son la normativa y por los principios valores que quieren que se den de la fundación desde el momento en que se registra en el año 1999 ¿vale? esos estatutos digo que ya se ha hecho una reforma de ellos que eso vale que tenemos que tener tenemos que tener el código de buen gobierno si pincho en el código de buen gobierno y transparencia como también le llamamos si bajamos a ver aquí en el cuerpo de la página veis el extracto ¿vale? pero una vez que llegamos más o menos a esta altura tenemos el enlace aquí no es tenemos ahí el enlace pincháis y se os abre el actual código ético y de conducta de la fundación que acabamos de curir ¿vale? y de sacar así que ahí tranquilamente os lo podéis mirar incluido el canal de denuncias que esto es algo que ahora se está moviendo mucho de que tiene que estar incluido y ya lo tenemos ahí metido también ¿vale? ya nos hemos ocupado de ello entonces todo eso ya lo tenemos plan de igualdad pues de momento el que tenemos si lo pincháis ahí es el que os digo que es el que va relacionado solo a la conciliación ¿vale? os habéis por familiar y personal próximamente se colgará el que tiene que tener todos los campos de un plan de igualdad ¿vale? aprobar un plan de igualdad lleva su tiempo ¿y tanto que lleva? un año entero lleva un año entero porque además es que la representación sindical aunque seamos una entidad de menos de 50 personas ¿vale? si voluntariamente queremos registrar un plan de igualdad tenemos que pasar por toda esa documentación ¿vale? así que pues bueno también dentro de de la parte pública no tenemos más ¿vale? ¿por qué? pues entenderéis que lógicamente en la parte pública están los estatutos está el código que es lo que tenemos que tener y está el plan de igualdad punto pero ya si nos vamos al centro de recursos y a la parte privada ¿vale? en la que es usuarios nos bajamos al centro de recursos te metes con tu contraseña tu usuario ¿vale? y ya pues ahí tenemos colgado el resto de documentación que es lógicamente privada privada de la formación el protocolo de derechos de imagen etc etc ¿vale? que os he señalado mientras nunca que haya preguntas que tengáis antes que caigáis ninguna ninguna en tema de transparencia no tienen que estar las memorias económicas memorias de actividades hay dos pestañas de memorias hay una pestaña de memorias y otra de cuentas anuales y de auditorio si nos vamos aquí está cargando no, eso está en la parte pública ahora nos vamos ahí no me he metido a la memoria señor amigas pero todos los años se publica la memoria también de la fundación claro esto nos aparecerá eso no eso es la parte interna porque es la parte interna donde gestionamos las cosas nos aparecerá esto nos va a aparecer esto ¿vale? y una vez que estás aquí pues ya ya vamos pinchando pinchamos el músico y ya José se lo sabe porque lo cuelga él lo estoy siguiendo ¿a que sí? ¿y dónde doy? pues venía directamente a donde estaremos colgados el protocolo de derechos de imagen para que lo vean el manual es de apoyo ¿lo estáis viendo? sí vamos pinchando ahí tenéis el protocolo de derechos de casos ¿vale? con el cual el último con la última reforma y todo lo relacionado también con los derechos digitales ¿vale? y es lo último que también se ha aprobado en relación a a los derechos de imágenes es decir a la protección de datos personales ¿vale? lo tenemos ahí también y bueno luego tenéis el resto también el plan de prevención que os decía de riesgos laborales pues si os viene alguien que os pide oye ¿cuál es el plan de prevención de la fundación? os metís rápidamente y os lo descargáis lo tenéis ahí entero el plan de prevención y la política de prevención de riesgos laborales si llegara alguien al centro educativo y otro activista esto es apestajer de la fundación pero vienen con sí aquí está no tenemos esa información ¿vale? y lo demás ya es relacionamos es decir que esos documentos ya los conocéis los conocéis bien el resto que os hemos dicho próximamente se colparán el medioambiental y el resto que os he comentado por mi parte nada más recordaros solamente una cosa la LONLOE de manera transversal ha metido en educación algo que llevamos hablando durante muchísimos años y hemos trabajado durante muchísimos años se me puse llamado de otra manera antes de la coeducación ahora ya hablamos de igualdad efectiva de género de cómo se integra ¿no? y cómo en las clases se tiene que hablar de ello igual que de los ODS igual que de los derechos humanos o de la infancia igual que de la propia constitución que próximamente el día 6 conmemoramos todo esto tenemos que hablar en los centros educativos porque la LONLOE lo establece y además lo establece diciendo que en el tercer ciclo de primaria tiene que darse a uno de los cursos y en secundaria también a uno de los cursos es decir hay que darse en la asignatura que habla precisamente de educación en valores éticos con lo cual nos metemos de lleno también con todo ese tema con la metodología o no sé y ya enlazamos con lo que ahora con eso va a trabajar que es todo el tema del género y el enfoque temprado del género porque creemos que en un encuentro de la fuente se da a un y también el ODS ya hemos hablado en otras ocasiones pero en esta ocasión generó el sabor y queríamos aportar las herramientas y recursos porque lógicamente es algo que hay que trabajar en los puntos educativos así que ya es la palabra que ya está bien yo que ya está bien Gracias por ver el video.